Bueno, bueno Si, ahorita mientras Jacqueline se prepara Se van acercando ahí poco a poco Los demás muchachones que nos acompañan por acá Bueno, bueno, por ahí viene Jackie, ¿verdad? Decirle a todos los canales de YouTube que están aquí Presentes de que, pues, el motivo de esta gran fiesta que tuvimos todo el rato Es porque, pues, gracias a una muy buena persona Grupo FL, el día de ahora, inaugura lo que es su propia tarima Los que ven, todas las tarimas, todos los regalos para Grupo FL De parte del amigo Raúl de Jesús, aplausos Y, pues, el motivo de que se subiera Jackie aquí es porque Hace tiempo, como en diciembre fue Tuvimos el placer y el honor de celebrar su cumpleaños Y cuando Grupo FL llegó y bajamos las cosas Dijo ella que se iba a subir a las tarimas Entonces, vengo yo y le dije a Grillo, a ver, ¿cuál tarima? Porque como no teníamos, ¿verdad? Entonces, eso fue, creo que ella, como que fue una de las partes que esto se diera Ahora Grupo FL tiene su propia tarima Dispuesta para trabajar Para servirle a todos los amigos Estamos para servirles para cualquier evento Así que, gracias Jacqueline por haber dicho esa palabra Se lo agradezco muchísimo, aplausos ¿Qué puede decir usted al respecto? Bueno, muy emocionada, muy contenta Porque, pues, me imagino que es algo grande para ustedes como grupo Estar aquí Y yo, cuando llegaron, sí Dije yo me voy a subir a las tarimas con ustedes Porque yo les vi el equipo Y digo, pues, pues, que gran equipo Tremendo Yo no sabía nada Ya me veo Ya me veo, yo en la tarima Sí, yo dije, muy emocionada Nada más con lo que me gusta bailar Pero no puedo Ahí lo voy a subir que voy a bailar Así que, muy contenta Y muy contenta Y también, muy halagada De estar aquí con ustedes Y, pues, felicidades Y gracias a Raúl también Muchísimas gracias, Raúl Por cumplir el sueño de aquí, los chicos Gracias, Raúl Bueno, gracias Bueno, gracias Dice ya aquí que ya se sueña ir en el carro de Grupo FL Bueno, así que agradeciéndole al amigo Sí, claro Que no se baje todavía Porque vamos a hacer una prueba de sonido Para estrenar esta tarima Que es un regalo para el Grupo FL Y decirle que estamos muy sorprendidos Gracias a Dios que él, pues Que nace todo posible Sí, claro Si, quien se quiere subir acá a la tarima A estrenar la tarima con nosotros Pues, miren Aguanta, caballito Por ahí viene, por ahí viene No, 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 no Eso Bueno, los muchachones por ahí Para ir adelante Véngase, véngase Hay que estrenar la tarima Claro que sí Y luego vamos a escuchar ahí Miren, bailo Si vayan a venir también por acá Estrenamos la tarima Coche, esto va a estar buenísimo Miren, bailo 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 A todos los bailes no puede faltar Un amigo mío que le voy a platicar A toda la chica la docente que ha sido Está trabajando por su forma de bailar Las muchachas lindas no quieren bailar Están esperando a ser un bailador Porque tiene gracia para moverse con sabor Y a ella le gusta como les fue el señor Y ya llegó, ya llegó Te llegó, cerca el bailador Y ya llegó, cerca el bailador Te llegó, cerca el bailador Y el rato de la pizza piccola Te llegó, cerca el bailador Y bailando, no le gusta más Te llegó, cerca el bailador Nunca presumido, ese fue de mí Repite a los bailes, voto y ese vino Ese bailador tiene corazón Y es enamorado, pero me lo chica Estamos muy contentos de entregar este gran regalo Con todas ustedes Y muy agradecidos con que hay en la verdad Y el cerco el bailador con Gomo Pagli ¡Suscríbete al canal! Música Amén Pagli Música Música Es ilusión María María, María Elena Este color Morena María María, María Elena María María, Linda Morena María María, María Elena María María, Linda Morena Quiero besar tu lindo pelo Quiero besarte cuando me robas Venido pelas de lindo cuerpo Pero más lindos tienes tu sol Ven a mi brazo linda morena Que disfrutemos de nuestro amor Por la noche ya me soñaba Que me desea venderte mi amor Yo me retiro con mi morena Porque con ella ya me casé Vamos buscando una casita Donde dichosa siempre la haré María 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 Elena María 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 Y quiero besarte cuando yo te veo Quiero besarte cuando yo te rongo En un cielo calentó cuerpo Pero más lindos tienes tu sol Yo me retiro con mi morena Porque con ella ya me casé Vamos buscando una casita Donde dichosa siempre la haré ¡Suscríbete al canal!